El poder no lo tienen ellos, lo tienes tú. Que no va a permitir que le conviertan en basurero. Yo no te fallaré, te lo prometo. Estas imágenes corresponden al último proceso electoral que se vivió en Ecuador. En el año 2014, los ecuatorianos asistieron a las urnas para elegir a las autoridades seccionales. Un hecho que nadie se esperaba fue lo que ocurrió con la elección del alcalde de Quito. Las cifras de intención de voto hasta fin de año. En Quito, según Sedatos, el 46% serían indecisos. Augusto Barrera tendría el 44% y Mauricio Rodas el 28%. La realizamos entre el 4 y el 5 de enero. Augusto Barrera tenía el 40% de las preferencias electorales. Seguido por Mauricio Rodas con un 29%. El alcalde de Quito, Augusto Barrera, candidato a la reelección, tiene el 40% de intención de voto. Frente a Mauricio Rodas que tiene el 38%. Mauricio Rodas tiene un 40% de las preferencias y Augusto Barrera un 37%. Augusto Barrera era el candidato que buscaba la reelección como primera autoridad de la ciudad. Su inmediato competidor, Mauricio Rodas, un joven político que en su primera actuación como candidato terció en las elecciones para presidente de la República en 2013. En ese año, Rodas alcanzó apenas el 5% de la votación en la capital de la República. La alcaldía de Quito, en la provincia de Pichincha, el derechista Mauricio Rodas, por la alianza Suma Vive, obtiene el 58,7%, mientras que el candidato de Alianza País, Augusto Barrera, obtiene el 39,5%. Detrás de la elección de Mauricio Rodas en 2014, estuvo un experimentado consultor político, Jaime Durán Barba. A dos años de la elección de Mauricio Rodas, Durán Barba reveló su estrategia de campaña. Hemos tenido éxitos a veces descomunales. La última elección del alcalde de Quito fue insólita. Otro Mauricio. Otro Mauricio, Mauricio Rodas. Un chico que casi no conocía Quito, de las mejores familias de la ciudad, lo cual es malísimo en estos tiempos, sin ningún partido, sin nadie que le espalde, solito. Empaqueta a un ciudadano, lo vende como un producto, y ese producto luego es presentado a la ciudadanía, sin asumir que esto puede tener unos costos sociales que son realmente, o cuyas consecuencias pueden afectar a un conglomerado. Y ya la ciudad de Quito lo ha visto. La incapacidad para poder gobernar la ciudad de Quito en estos dos años de la administración de Mauricio Rodas es manifiesta. Jaime Durán Barba es un asesor político ecuatoriano que ha estado relacionado con partidos de derecha. En el gobierno de Yamil Maguat se desempeñó como secretario de la Administración Pública. Maguat fue el presidente que decretó el feriado bancario y la dolarización, medidas que ocasionaron que miles de ecuatorianos salgan del país huyendo de la pobreza y la pésima situación económica, mientras Guillermo Lazo, actual candidato a la presidencia de la República, se desempeñaba como superministro de Economía. Otro actor político cercano a Durán Barba es Paco Moncayo, actual candidato a la presidencia, quien en 2016 mantuvo reuniones con el estratega y aseguró que fue su asesor en dos campañas electorales anteriores, a pesar de que el mismo Moncayo se califica como un político de izquierda. Otro de los vínculos que mantiene Durán Barba en el Ecuador es con el Partido Social Cristiano. Con su actual líder, Jaime Nebot, visitó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, en marzo del año pasado. Él sin duda es un consultor político y como consultor político ha trabajado para partidos y para movimientos que tienen distintos signos ideológicos y distintos signos políticos. En el actual proceso electoral, Mauricio Rodas es aliado del candidato de derecha Guillermo Lazo, quien fue superministro de Economía de Yamil Maguat y es uno de los banqueros más prósperos del Ecuador. O sea, no es difícil imaginarse a lo que van, simplemente van a recuperar lo que perdieron, a recuperar todos los privilegios que perdieron. En campaña, los candidatos buscan mostrarse cercanos al pueblo. Como parte de su estrategia, Guillermo Lazo, quien siempre se ha desenvuelto en círculos sociales privilegiados, ha visitado varios sitios, entre ellos un local de venta de pollos en un barrio popular de Guayaquil. Es un encebollado, ¿sí le gusta el encebollado? Claro que sí, gracias. Pero ¿cómo se abre esto para que no se ríe? Y pocas semanas antes del inicio de campaña, Lazo fue invitado por un medio de comunicación local a degustar un encebollado, plato típico de la gastronomía ecuatoriana preparado a base de pescado. No hay que olvidarse que la campaña electoral, ante todo, es un modelo publicitario, entonces sigue un montón de esquemas de tratar de acercarse a las personas y de vender una imagen de cercanos al pueblo. Yo veo mucho esta foto que ahora circula por las redes del candidato, de un candidato que está manipulando un pollo, pero así con bastante asco. A veces yo creo que también es difícil disimular o difícil manifestar algo que no está en la persona. Y a veces el resultado puede ser incluso cómico. Los mensajes para la ciudadanía desde la oposición son diversos. Al igual que en Argentina se apela al cambio, por supuesto desde la superficialidad, sin ahondar en lo que esto implica. Desde el oficialismo se invita a revisar el Ecuador del pasado y el Ecuador del presente para obtener nuevamente la confianza de los votantes. Al final del día, la decisión la tendrá el pueblo soberano. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV y esto es Crónica de América. ¡Gracias!